La proloterapia, efectivo método para tratar la debilidad de tendones y ligamentos, procedimiento seguro y de menor riesgo que tomar aspirinas y otros medicamentos de por vida para mitigar temporalmente el dolor crónico que produce padecer de ciática, columna u otros males articulares. Hoy, en AsunSalud, conozca cómo funciona la proloterapia, cuáles son los dolores crónicos que alivia. En el estudio, la doctora Gabriela de la Mura, proloterapeuta certificada. En AsunSalud, entérese de dos procedimientos de cirugía estético-facial que se realizan con anestesia local de muy bajo riesgo, rápida recuperación y de resultados inmediatos, la bichectomía y la mentoplastía. Hoy, en el estudio de los especialistas, el doctor Enrique Andrade Otorrino, especialista en cirugía estético-facial, nos comenta cómo se realizan estas cirugías. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por un evento cardiovascular que por cualquier otra causa. Las muertes por enfermedad cardiovascular afectan por igual a ambos sexos y más del 80% se producen en países de ingresos bajos y medios. La mayoría de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse actuando sobre los factores de riesgo. En AsunSalud, entérese cómo prevenir estas enfermedades a través de un chequeo cardiovascular a tiempo. Hoy, el doctor Javier Moreno, cardiólogo de patología especializada, nos explica en qué consiste el chequeo cardiológico. Hoy, en AsunSalud, conozca cuáles son las patologías que pueden ser tratadas con la fisioterapia y rehabilitación. En el estudio, el fisiatra Enrico Sotelo, director médico de Núcleo Médico San Juan. Bienvenido a AsunSalud, el programa de los especialistas desde Guadalajara, Jalisco. Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más aquí en AsunSalud, el programa de los especialistas. Si es martes y son las 5 de la tarde, pues estás en vivo y te voy a invitar para que enriquezcas con tus comentarios, sugerencias, críticas, en fin. Como tú quieras utilizar todas estas vías, enriquecer realmente con tus comentarios este programa, pues te voy a invitar, te voy a invitar para que lo hagas. Bienvenidos amigos que nos sintonizan en www.asusalud.tv, ustedes que nos sintonizan en tiempo real por megacanal.tv, pues muchísimas gracias también por acompañarnos. Hoy vamos a tener todos estos temas que veíamos y vamos a platicar un poco en relación a lo que son las enfermedades cardiovasculares, la primer causa de mortalidad en todo el mundo. Y bueno, razón por la que debemos estar muy pendientes de nuestra salud cardiovascular, hacer revisiones periódicas, hacer medicina preventiva, estar checando pues los factores de riesgo sobre todos. Estos son los que vienen a modificar realmente el impacto que pues tiene preocupado a todo el mundo. Es la primer causa, repito, de mortalidad. Entonces vamos a ver en esta primer cápsula al doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista, es director de Cardiovascular Research Institute en el edificio profesional del Carmen. Y bueno, nos va a platicar en relación a los mitos. Hay mitos en torno a lo que son los infartos y seguramente usted va a interesarse en este tema, la obesidad, el estrés, la hipertensión, la diabetes, en fin, todo este tipo de padecimientos, enfermedades o patologías, cómo influyen en los infartos. Los veamos en esta cápsula y quédese a disfrutar del programa a su salud. Bienvenidos. Severi, Cardiovascular Research Institute. En el edificio profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué tal amigos de su salud? Soy el doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista de Cardiovascular Research Institute y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el infarto agudo del miocardio y algunos mitos que tenemos todos al respecto. El infarto es la obstrucción de alguna de las arterias de nuestro cuerpo y hablando específicamente de las arterias del corazón, las arterias coronarias que se encargan de llevar la irrigación a todo el músculo cardíaco, estas por los factores de riesgo que ahora nosotros tenemos como pueden ser el colesterol, la alta presión, la diabetes, los factores genéticos y el fumar comienzan poco a poco y lentamente a obstruir estas arterias del corazón. Una vez que estas arterias se tapan pasan los infartos y en el músculo del corazón se comienza poco a poco a disminuir la contractibilidad del corazón. De tal manera que este músculo que normalmente tiene una fuerza y un ritmo y una contracción va disminuyendo y nosotros cada vez vamos perdiendo más músculo. Cuando nosotros tenemos un infarto es muy importante que rápidamente podamos abrir nuevamente nuestra arteria y recuperar el flujo que teníamos perdido. Quisiera mostrarles en la siguiente gráfica como una arteria del corazón que se obstruye hace que disminuya la contractibilidad del corazón. Estamos viendo un corazón que se contrae normalmente y las arterias que están alrededor del corazón que son llamadas arterias coronarias. Estas lentamente comienzan a formar una especie de sarro o de placas de colesterol la cual hace que disminuya el flujo y la cantidad de sangre que van pasando. Una vez que además de esto se forma un coágulo, el coágulo hace que se obstruya por completo la arteria del corazón lo que nos produce un infarto. Este infarto que hace que se bloquee por completo lleva a la falta de circulación del músculo y esta parte negra no es otra cosa que la muerte de las células que están alrededor del corazón. Vamos a mostrar algunas imágenes de cómo las arterias del corazón se obstruyen lentamente a través de esta placa aterosclerótica. ¿Ven ustedes la contracción del corazón normal y cómo estas arterias coronarias poco a poco con estos factores de riesgo se van formando placas de colesterol y estas placas se van aumentando lentamente hasta que comienzan a obstruir el flujo de la sangre. Posteriormente viene un coágulo que hace que se produzca esta obstrucción y que en esta parte del corazón se muera todo el músculo. Infarto significa muerte celular y toda esa región que es irrigada por la arteria se comienza a morir disminuyendo la contracción del corazón en esta región. Esta muerte celular es lo que nosotros conocemos como un infarto del miocardio. Este proceso celular de muerte se lleva a cabo en las primeras horas del infarto por lo cual es muy importante que un paciente que tiene una obstrucción de las arterias sea llevado rápidamente a una atención. Nosotros consideramos y la sociedad americana del corazón que después de 12 horas de que un paciente se le cerró una arteria la mayoría del tejido ya está muerto por lo cual en las primeras horas sería lo ideal. Entre menos tiempo tenga un paciente de que es llevado a su atención precoz menos la muerte y menos el daño celular que se produce durante un infarto. Vamos a comentar también cuáles son los mitos que frecuentemente nosotros nos encontramos. Y el primero es respecto a la edad. Siempre nos preguntan que cuál es la edad en la que un paciente se puede infartar y la realidad es de que es muy infrecuente o prácticamente no existe el infarto gudo del miocardio en jóvenes menos de 20 años. La edad más frecuente para tener un infarto es alrededor de los 45 o 50 años en los hombres y alrededor de los 50 o 55 años en las mujeres. Es frecuente y cada vez más que los pacientes con edades tempranas tengan también infarto y mucho relacionados a las enfermedades de las cuales hablamos como el colesterol, los triglicéridos, la presión alta, el fumar, el sedentarismo. Pero estos pacientes jóvenes además cuando se relacionan con alguna droga como la cocaína es muy frecuente que lleguen a tener infartos. Cuanto más tenemos y cuanto más avanzamos de la edad también es frecuente tener más enfermedades en las arterias del corazón. Por eso los pacientes arriba de 75, 80 años y principalmente aquellos pacientes diabéticos pueden llegar también a tener un infarto. El otro mito que tenemos en relación a un infarto es si un paciente que tiene estrés se puede llegar a infartar. Y esto es muy importante porque cada vez nuestros factores están más relacionados con estrés, nuestra calidad de vida tiene más estrés y cada vez vemos más pacientes ansiosos. La realidad es de que sí, cuando nosotros tenemos un paciente infartado la mayoría de los infartos ocurren en las mañanas o en las horas pico de estrés y esto es más frecuente también los lunes. Esto hay varios artículos hablando al respecto donde el estrés es una causa muy común hoy en día de tener infarto del miocardio. El tercer y último mito es si el paciente con infarto del miocardio o infarto del corazón llega a tener dolor y el principal síntoma siempre es dolor. Siempre es importante que cuando nosotros tenemos un malestar estomacal, un malestar en el pecho, un dolor retro external, un dolor que se va hacia el brazo o hacia el cuello o a la espalda, acudamos con algún médico cardiólogo para saber si lo que estamos teniendo no es un infarto. El primer y el principal síntoma siempre es dolor. Entonces la realidad es de que es un mito, el corazón sí duele y debe ser entendido lo más precozmente posible. Es por eso usted, amigo televidente, que es importante que realicemos diagnósticos precoces antes de tener un infarto. Es importante hacer un chequeo médico y es importante que en este chequeo médico podamos incluir y descartar enfermedades como la diabetes en un examen de sangre, exámenes de colesterol, exámenes de triglicéridos, exámenes de electrocardiograma que nos pueden ayudar a saber si usted ya tuvo un infarto o si está teniendo un infarto y exámenes que nos pueden ayudar a prevenir que usted vaya a tener un infarto como puede ser la prueba de esfuerzo. Amigos de A su Salud, recuerde la importancia de realizar este chequeo. Incluya todos los exámenes de laboratorio, exámenes electrocardiográficos, exámenes de prueba de esfuerzo y siempre bajo la vigilancia y la supervisión de algún médico cardiólogo. Seberi, Cardiovascular Research Institute, en el edificio Profesional El Carmen e Instituto Cardiovascular Arboledas, un nuevo centro de terapia endovascular, especialistas en el tratamiento de enfermedades cardiometabólicas y en el control de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, pues en el estilo de vida definitivamente está la clave para que usted haga pues también prevención y tener mucho cuidado, sobre todo el ejercicio. Todas estas recomendaciones que hacen los médicos en relación a estos padecimientos, bueno el estrés es un factor muy alto de riesgo para este tipo de padecimiento, las enfermedades cardiovasculares y en todo el mundo. Entonces yo le invito para que usted pues haga estos y siga estos consejos que nos dice el doctor Luis Virgen de hacer estos chequeos periódicos en sangre, su colesterol, triglicéridos y bueno hacerse una prueba de esfuerzo, hacerse un electrocardiograma cuando menos una vez al año después de los 45, creo. Es una manera de ir monitoreando su salud y saber si existe el riesgo pues llegar antes de que impacte el infarto porque aquí el asunto es de que hay que llegar antes del infarto. Ya cuando está el infarto pues empiezan las complicaciones, después vendrá rehabilitación que es un tema muy importante que vamos a tratar en un próximo programa. Enseguida viene la doctora Gabriela de la Mora, ella nos va a presentar un testimonio y nos habla pues de lo que es la proloterapia. ¿Qué tal amigos de su salud? Soy la doctora Gabriela de la Mora Lara, toloterapeuta y hoy vamos a hablar del caso de la señora Araceli González Chávez. Es un caso muy interesante ya que ella sufre un problema al levantar cosas pesadas en 1999. En el año 2000 le practican una cirugía ambulatoria en la cual ella sale con la pierna totalmente sin fuerza, con mucho dolor, sin poder sentirla también al mismo tiempo. Duré todo un año con dolores en la parte lumbar, era demasiado fuerte y me daba mucho frío. Entonces fui con un médico del Hospital Civil Nuevo y él me mandó a hacer una resonancia magnética. Me valoró y me dijo que era apta para una cirugía de la hernia de disco que tenía lumbar L5 y el día de que salí de la cirugía mi pierna izquierda no tenía nada de movimiento, no la sentía, estaba totalmente dormida. Entonces me mandaron a rehabilitación en el cual duré tres años yendo a terapia que me daban con luces y todo para que mantuviera el calor y después estuve yendo a natación tres años, pero yo no sentía ninguna mejora. Yo cada día tenía más dolores y calambres en mis piernas. Un día viendo el programa A su Salud conocí a la doctora Gabriela de la Mora Lara, en el cual ella me mandó a hacerme unas radiografías para ver cuál era mi problema. Me estuvo valorando y me dijo que sí era apta para tratamiento de la proloterapia. Llega conmigo con varios años de dolor en la lumbar L5-S1 por un disco, por un abombamiento de la hernia lumbar. Entonces empezamos en abril con proloterapia y entre proloterapia y proloterapia empezó ella a recibir también rehabilitación física, en la cual se le pusieron compresas calientes, ultrasonido, láser, electrodos, todo lo que fuera necesario, ejercicios para que ella pudiera salir adelante. El avance ha sido muy buena. En una escala de valoración análoga de dolor, ahorita ella se encuentra en un 90% de mejoría. Empecé en abril de este año, el día 28 me hicieron la primer proloterapia. Fue una experiencia para mí un poquito dolorosa, pero poco a poco, casi al final del mes, empecé yo a sentir mejoras, porque la verdad venía con mucha inflamación y bastante dolor en toda la zona pélvica. Y ya conforme recibí la segunda proloterapia, yo empecé a sentir los cambios muy mejorables, aunque sí los primeros días que me daba la proloterapia era muy doloroso, pero sí me daba cuenta que estaba mejorando. Ahorita ya llevo 5 proloterapias, perdón, y en esta me siento muy mejorada y la verdad yo sí recomiendo ese tratamiento porque a mí me ha funcionado muy bien. Me siento ya casi sin nada de dolor. Cada que me hacen la proloterapia los primeros días me duele, pero conforme va pasando el tiempo yo me siento mejor, mucho mejor. Entonces ahorita yo estoy contenta e incluso hasta bueno para la salud porque bajé de peso. Me siento muy satisfecha por lo que he recibido y les recomiendo ampliamente este tratamiento. Muy bien, bueno, ya está con nosotros el doctor Enrique Andrade Andrade, el esotorrino con especialidad en cirugía estético-facial. Del hospital Puerta Hierro venía hasta con nosotros para platicar de este tema la mentoplastía y la bichectomía. Dos procedimientos, doctor, en cirugía estético-facial, pues muy solicitados en jóvenes y vamos a conocer en qué consisten sus procedimientos, los beneficios, sobre todo los beneficios, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al pueblo. Hola, buenas tardes, público. Buenas tardes, Joel. Gracias por la oportunidad de este espacio de estar aquí. Y como tú lo dijiste, de dos procedimientos que hoy en día los jóvenes solicitan más, solicitan mucho porque quieren verse mejor, quieren armonizar ese rostro, ven las revistas, ven los programas de televisión, el cine y les gusta ver ese rostro angulado, armonizado, bonito y cada día lo piden más. Oye, doctor, pues vamos platicando en qué consiste la mentoplastía y la bichectomía. Mira, la mentoplastía es un procedimiento muy sencillo que consiste en poner un pequeño implante o una pequeña prótesis para mejorar, para proyectar este ángulo de aquí del mentón. Es un procedimiento muy sencillo que se hace con anestesia local y vamos a ver por ahí que aparecen unas imágenes donde se ve esos tres rostros ahí, donde el mentón se queda atrás y tenemos en la primera foto una imagen donde se ve una línea vertical, donde esa línea va a nivel del labio inferior. Esa línea, la proyección del mentón debe ir más o menos en esa línea imaginaria sobre esa línea vertical que está ahí. Entonces, los pacientes realmente tienen ese mentón retraído hacia atrás y contrario, ¿no? Un mentón bien desarrollado, pues hace que se vea bien. Ahí tenemos en la parte superior lo que viene siendo ese implante. Ese implante es un silicón texturizado, suavecito, que se queda para toda la vida ahí. ¿No lo rechaza el cuerpo? ¿Se adapta perfectamente? Para nada. Viene de una manera ya, este, está bien diseñado, ha pasado todas las pruebas, está autorizado por la FDA y ese mentón tiene una textura muy suave que se queda ahí. Y vemos ahí esa imagen como un mentón bien desarrollado, bien proyectado, hace que ese tercio inferior, que ese marco de la cara, ese marco inferior, luzca, ¿no? Que luzca ese rostro que luzca. Y ahí vamos a aprovechar para ver esos rostros de personajes, de señoritas que fueron, ahora sí, Miss Universo y artistas, donde ese mentón es como el marco de la cara. Si ven las historietas en las revistas de los superhéroes, ven cómo ese superhéroe le pone un mentón proyectado, fuerte, que denota virilidad, que denota fuerza, carácter, que denota eso, esa fuerza, ¿no? Y en la mujer el mentón es un poco más pequeño. Ahí son imágenes de pacientes que por algún motivo acudieron a mi oficina y me gustó esos rostros, cómo tienen ese perfil bonito, ese jovencito el primero, de unos 14 años, donde se ve ese rostro o ese perfil bonito con una nariz grande, con ese mentón bien desarrollado, igual la jovencita, todos son rostros bonitos, ¿no? Que creo que son bellos, ¿no? ¿Quiénes lo solicitan más, doctor? ¿Hombres y mujeres? Por igual. Por igual. Ahí vemos esos tres ejemplos de ahí, que son tanto, hay una jovencita de ahí, donde se ven esos rostros que el mentón se queda por atrás de esa línea imaginaria del labio inferior. Y ahí vemos esa imagen donde ya aparece ahí, marcado de un colorcito amarillo, lo que vamos a proyectar, adelantar, que se vea hacia adelante ese mentón. El mentón, ese implante va hacia la parte anterior, no hacia abajo, no de brujita, para mejorar precisamente eso. Y si quieres, ahorita te podemos presentar algunos ejemplos también, pero es una cirugía muy segura, muy sencilla, Joel. ¿Es bajo anestesia local, es sedación? ¿Cuánto tiempo le lleva a esto, doctor? Mira, este procedimiento yo a los jóvenes se lo sugeriría que se lo hagan en un fin de semana, si es único procedimiento, o sea, un viernes después del mediodía, y si ellos van a la universidad o atienden al público en su trabajo, basta ese fin de semana para estar bien. El paciente llega un fin de semana después del mediodía, y la visita es como ir a un dentista, anestesia local, bajo sedación, tengo un área para procedimientos menores, con todos los medios de seguridad, de coagulación, de cualquier vasito que sangre, todo, un área perfectamente segura, preparada para estos pequeños procedimientos. El paciente se opera el viernes y el lunes está yendo a su trabajo. Ya para situaciones de deporte, deporte de contacto, gimnasio, spinning, o todo ese tipo de cosas hoy en día, yo les quiero, pues, tómese una semana, ¿no?, para el deporte, para realizar alguna actividad, trabajo, basta el fin de semana, Joel. Entonces, son procedimientos, pues, de muy rápida intervención y de recuperación también, pues, muy rápida, con procedimientos muy seguros, como una visita al dentista, doctor. Así, algo así, hay que hacer una cita, vean esa jovencita de la pantalla, vean esa parte, ella se hizo cirugía de nariz, muy frecuentemente esta cirugía va como complemento a mejorar, a armonizar ese rostro, y vemos ahí cómo ese mentoncito le dio, la verdad, media... ¿Es casi siempre candidato cualquier paciente, doctor, para este procedimiento de mentón? No. ¿O hay que escogerlo, hay que seleccionarlo? ¿Quiénes no, por ejemplo? Bueno, hay que hacer un estudio, que ese mentón se vea retraído, que se vea pequeño, que esté por la parte imaginaria que hablábamos, de ese perfil, ¿no? Entonces, realmente, uno decide inclusive el tamaño del mentón, qué tanto uno quiere proyectar o sacar ese mentón hacia la parte de adelante. Procedimientos, entonces, definitivos, seguros, y que son de rápida intervención. Y luego esto se combina ya con otros procedimientos, como es la bichectomía. ¿Qué es la bichectomía, doctor? Ok, por ahí hay unas imágenes. La bichectomía hoy también, igual la piden los jóvenes. La bichectomía es un procedimiento para quitar la grasita, que está en ese espacio ahí del cachete. La bichectomía está indicada para ese jovencito o jovencita, que está en su peso adecuado, pero que ya es genéticamente de cara redondita, es gordito, es cachetoncito, y pues no tiene que bajar nada de peso. Realmente, ahí está la grasita, vemos la grasita que está ahí, precisamente en la parte de, en frente a la segunda molar, y esa grasita abulta el rostro, y quitando esa grasita, pues obviamente el rostro se va a ver mejor. ¿Y se hace por dentro de la boca? Por dentro de la boca, no es liposucción. Voy a aprovechar, Joel, esas imágenes que están por ahí, para un ejercicio hacia el público, y les voy a comentar. Porque no hay que abusar. Hoy en día muchos jóvenes llegan y preguntan, dicen, doctor, quiero grasa de bichat, quiero que me quite el cachete. Si el rostro, si ese paciente está entre los 20, y su rostro lo vemos que es delgado, angulado, no hay que abusar de este procedimiento, porque esta grasita les va a hacer falta cuando ese sea adulto mayor. Adulto mayor, hablamos de los 40, de los 50, ese rostro se va a dar demasiado consumido, adelgazado. ¿En qué es útil en ese tiempo, doctor, esa grasita? ¿Es necesaria? Es necesaria en los infantes, en los niños. ¿Para qué no? Para darle un poquito de fluidez, Joel, vamos a ver un poquito esa pregunta. Sí, sí, doctor. Y la recordamos, porque se va a congelar la imagen ahí. Y vamos, miren, la número uno, la que está ahí arriba. Ese rostro delgado, pues no es candidata a cirugía de bichat. Igual la segunda es una modelo. Pero ya el paciente tercero, se ve como es cachetoncito. El cuarto o último, que hay una imagen en la parte de abajo, se ve que tiene grasita bajo el cuello, se ve que tiene papadita. Seguramente ese paciente está ahí a 34, está ahí a 36, está gordito. La paciente de la parte inferior, que está ahí, se ve gordita. Esa sí es candidata a bichat. El que sigue el segundo en la parte inferior, se ve como un lado es más pequeño que el otro. Ahí hay que quitarle grasita al lado derecho para armonizar o simetrizar ese rostro. Entonces, igual la otra chica. Entonces, me decías, Joel, esta cirugía, esta grasita está muy presente en los niños, en los lactantes, porque esa grasita les ayuda a succionar, a mamar, se ha dicho, al biberón, en la época de la lactancia. Es como un cojinecito de lubricación. Es un lubricante entonces. Un lubricante ahí, el cachetoncito. Y esos niños, en los primeros dos años, están regordetes, cachetoncitos, como esas imágenes que ponen los querubines, ¿no?, en los templos. Son cachetoncitos. Pero conforme pasa la edad, esa grasa tiende a ir bajando, desapareciendo. Entonces, es importante aquí valorar, ¿verdad, doctor? ¿Cuándo sí es necesario? ¿Hasta dónde puede usted retirar esa grasa? Porque no es al 100%. Entonces, aquí estamos viendo el video. Si nos lo puede repetir, Román, se lo vamos a agradecer. Es el procedimiento de cómo se hace la bichectomía, doctor. Exacto, es un procedimiento. No es liposucción. Esa grasita está ahí entre los músculos de la masticación, entre los músculos. Y hay un espacio ahí, abre uno, como decía, es como una visita al dentista. Y la grasita la saca, la saca uno. Hay que coagular, tener todo el equipo necesario para, en caso de un sangradito, se dan dos, tres puntitos. Esos puntitos no hay necesario quitarlos, retirarlos. Son absorbibles, se desintegran en cuestión de dos, tres días. Y el procedimiento, obviamente, el resultado se ve muy rápido. Ahí está la grasita, miren. Esa es la grasita que sale ahí. Exactamente. Esa es la grasita que está ahí. Y en pocas horas, entonces, o días, usted ya está en recuperación. Y aquí están los resultados. Y ahí están los resultados. Mira, ve ese rostro, qué bonito. Se le hizo cirugía de nariz, se le mejoró su mentón, se le quitó el cachete, se le quitó parte de esa grasa del cachete, un poquito de aumento en su labio. Y veamos en la vista de frente cómo ese rostro se armonizó, se le quitó esa forma oval o regordeta, o gordita, ¿no? Por decirlo así. Es muy frecuente combinar estas cirugías con nariz, ¿no? Ahí vemos otra chica también, cómo ese rostro se ve más angulado, más armónico, ¿sí? Algo de las recomendaciones en los primer día o segundo día no usar el popotillo, el popote para succionar, para los líquidos, porque, pues, evitar el ejercicio ahí. Ese joven está en su peso normal y véanlo, tiene esa forma redonda de su cara, ¿sí? Creo que lo que abulta no se ve bien y ya en la segunda foto, pues, creo que su rostro se ve mejor, ¿no? Mejoró. Así es, güey. Aquí están todos estos resultados del doctor Enrique Andrade Andrade. Él es cirujano estético facial, bueno, tiene la especialidad en otorrinolaringología y con esta subespecialidad en cirugía estético facial, que le permite tener, pues, más dominio, ¿no, doctor? Claro, así es. Es algo que estamos haciendo todos los días casi, o tres días a la semana, operando, operando. Y, claro, ese es un procedimiento que se lo sugiero a los televidentes. Es sencillo para el experto, es sencillo para quien tiene, está calificado en esto. Pero, y los riesgos son muy sencillos, muy bajos. Los riesgos son muy bajos y el resultado es predecible. Es para siempre, esa prótesis del mentón se queda ahí para siempre. Bueno, doctor, y esto, una mentoplastia, por ejemplo, ¿hay alguna edad? Generalmente esto va después de los 17 años, cuando ya ese rostro logró su crecimiento facial a los 17 años. Y en la parte, vamos a decir, del adulto mayor, los huesos se van desgastando y a veces al hacer el facelift o estiramiento de cara, el poner un pequeño implante, el mentón también rejuvenece o hace que se vea mejor. Entonces, la edad es desde los 17 hasta ahora sí que a los 60 años o 70 años. Pues ahí están, todos estos procedimientos, la ritidectomía, doctor. Ritidectomía. Ritidectomía o estiramiento facial. Face lift o rejuvenecimiento de cara o estiramiento de cara. Todos estos, con todos estos nombres. El caso es de que las técnicas son muy interesantes y le voy a invitar para que visite esta página que estamos viendo a cuadro. Es www.lasercirugia.com en este cintillo. Y bueno, vas a ver algunos testimonios muy interesantes, algunos videos en donde el doctor, pues, nos presenta los resultados de algunos pacientes. Doctor Enrique Andrade, médico otorrino y cirujano facial. Su teléfono está en pantalla, 0133-3640-1516 o en lasercirugia.com para que usted lo visite. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Juan, por la invitación. Gracias, público. Bien, pues, vamos nosotros ahora a Cito Clinic. Cito Clinic, bueno, ellos, fíjese usted, en Cito Clinic, bueno, manejan todo lo que es la terapia celular. Y el doctor Rodríguez nos habla de todos estos procedimientos, los beneficios que tiene y, sobre todo, en las patologías o enfermedades que enseguida se van a comentar. Cito Clinic, centro de renovación celular. Esta terapéutica está basada en sustancias biológicas, células y uniones celulares de ovejas en estado fetal o juvenil. Se administran en el organismo humano, enfermo o envejecido, por vía subcutánea, con la función de reparar todas las afecciones microcelulares en el organismo. El doctor Paul Nihans, profesor de medicina en Suiza, inició oficialmente su utilización en 1931. Y a partir de ahí, en los últimos 60 años, se han tratado con éxito a más de un millón de pacientes empleando la terapia celular. Esto se ha comprobado de manera irrefutable en más de mil estudios científicos. Así, al conseguir marcar los extractos por medio de marcaje radioactivo, los investigadores han podido ver lo que ocurre con los extractos de células inyectados. Esta terapia se utiliza en enfermedades degenerativas como artritis reumatoide crónica, osteoporosis, artrosis, debilitamiento del sistema inmunológico, trastornos del sistema nervioso y en el cerebro que conduce a depresiones y decaimiento mental. También se solucionan con la terapia celular. Con este método se pueden combatir y reducir en gran medida, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Se utiliza también la terapia celular en personas sanas para frenar el proceso de envejecimiento. Cito Clinic, centro de renovación celular. Eres Cristian Villegas, un paciente muy joven. Nos encontramos aquí en Cito Clinic, en el centro de renovación celular aquí en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, Cristian Villegas, que pues nace con una enfermedad congénita. Tú no lo sabías. Naces con tus riñones más pequeños. Conforme fuiste creciendo, pues tus riñones no crecieron. Y aquí se empieza a presentar el problema. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza la enfermedad, Cristian? Pues empieza con mucho cansancio. Me siento muy cansado. Sin ganas de comer. Débil. De caminar poco era como si, no sé, hubiera caminado muchísimo. ¿Y tú no sabías que estabas enfermo? No. O sea, no sé, no. Los síntomas, no sé, yo los tomaban normales. Así como que, no sé, se me va a pasar. Hasta que lo practicas, ¿qué? ¿Con tus papás? Sí, mis papás me empiezan a notar más, no sé, más cansado, más débil. O sea, me salía menos. Comía menos. ¿Y qué pasa? ¿Empiezan a hacerte estudios, análisis? Sí, empiezan a... me llevan con un médico, me sacan sangre. Este, la hemoglobina muy baja. O sea, ya a punto de un paro, me dijeron. O sea, estaba muy mal, pues. Ya después, o sea, continuaron con los exámenes. Este, me sacaron incluso una muestra de médula ósea para comprobar que no fuera cáncer o leucemia. Después, este, pues ya notan lo muy hinchado que estaban mis piernas. Me hacen estudios hacia el riñón y descubren que no están totalmente desarrollados. Y es por lo que me diagnostican insuficiencia renal. Entonces, eres diagnosticado con insuficiencia renal por tus riñones pequeños. Tus riñones pequeños te llevaron a un problema de hipertensión. Y la hipertensión, a su vez, a ser más pequeños o complicar más el problema de lo que es la insuficiencia renal. ¿Y qué pasa después? ¿Empiezas con tratamientos? Pues sí, pues, muchos tratamientos. O sea, le estuve, no sé, probando varias cosas. Muchos recomiendo, muchas cosas. Este, ya conocí al doctor Jorge. Este, su tratamiento me ha sido muy útil. Este, me siento mejor. Este, de hecho, las personas que me conocieron antes del tratamiento me dicen que, pues, el color de mi piel ha cambiado. Que me veo bien, que no aparento estar enfermo del riñón. ¿Esto hace de cuánto tiempo a la fecha? ¿Tú tienes 24 años? ¿Tienes? ¿Cuándo te detectan la insuficiencia renal? Hace dos años y medio. Dos años y medio. ¿Cuándo empiezas con el tratamiento de terapia celular aquí con el doctor Rodríguez? Hace aproximadamente siete meses. Siete meses empezaste con el tratamiento. Terapia celular. Así es. Con factores de crecimiento. Bueno, ¿qué en Citoclínic empiezas a ser tratado entonces con este tratamiento? ¿Y cómo empiezas a sentirte? Pues, muy bien. Con más energía. Este, antes, al salir de la terapia de hemodiálisis. Este, pues, era llegar y, este, cenar poco y dormirme porque, pues, no, ya no aguantaba. Este, ahora, pues, llego, seno normal. Este, a veces hasta salgo con mis amigos a la noche. O sea que tienes tiempo y humor para hacer vida social. Ah, sí. De hecho, pues, bueno, yo considero que estoy viviendo ya, no sé, normalmente. A excepción de, bueno, que todavía tengo que ir a morir. ¿Y emocionalmente cómo te sientes? Pues, muy bien, sí. He cambiado mucho. Antes era un poco más serio, más nervioso. Este, ya, no sé, me expreso de mejor forma. Bueno, pues, te felicito, Cristian. Realmente, esto es un padecimiento que, pues, gracias a este método, a este tratamiento de terapia celular del doctor Jorge Rodríguez. Y, bueno, por supuesto, gracias también a él, ¿no? Que también ha hecho el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Patología especializada. 42 años en el diagnóstico y tratamiento al cuidado de su salud. Soy el doctor Javier Moreno Rodríguez, cardiólogo de patología especializada. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad, tanto a nivel mundial como en nuestro país. De ahí la importancia de realizar un chequeo, por lo menos una vez por año, con la finalidad de detectar el riesgo de padecer un problema de este tipo. Entre los estudios que debemos de evaluar de forma preventiva se encuentran los niveles de colesterol, ya que sabemos que la dislipidemia es un factor de riesgo cardiovascular mayor para padecer o incrementar el riesgo de un infarto. Otra de las alternativas que tenemos también es una prueba de esfuerzo, que es un estudio en el que se detecta la posibilidad de tener un infarto mediante un protocolo en el que se va incrementando el esfuerzo físico de manera paulatina y se va haciendo una monitorización inicialmente en estado de reposo y después en esfuerzo con un equipo electrocardiográfico. Amigos de A su Salud, te invitamos a hacer una revisión oportuna de tu riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular en patología especializada. Hazte un chequeo preventivo o regálalo a quien consideres le puede abrir los ojos a tiempo. Nuestro paquete incluye los principales análisis para determinar el estado actual de tu salud. Prevenir es ahorrar y más saludable que curar. Aprovecha esta promoción por tiempo limitado. Da clic y contrata fácilmente ahora mismo por medio de PayPal o marca al 36156516. Mi nombre es Fernanda Martínez Pardo. Vengo a compartirles una vivencia que tuve, ahora sí, que creo que a mucha gente le puede ayudar. Yo tengo problemas, tuve problemas en mi columna muy fuertes, una hernia gigantesca. Empecé con este malestar hace aproximadamente 7, 8 años. Era mínimo, era punzante, sobre mi cadera, mi pierna. Anteriormente fui bailarina toda mi vida, desde los 3 años y di clases de baile flamenco. Y bueno, para platicarlo así como más rápido es que hace 2 años empecé con dolores continuos. Yo me inyectaba dolor neurobión forte, me llegué a inyectar yo sola por las molestias que tenía. Hasta que fui con un quiropráctico que me recomendaron también como alternativa porque yo ya no sabía más qué hacer. Ese día me checó, me tronó. Eso fue a las 3 de la tarde, hace 2 meses y medio, 3. Y a las 3 de la mañana de ese mismo día acabé con un dolor impresionante. Me tuvieron que canalizar. Yo nunca había experimentado un dolor tan fuerte. Ni siquiera soy mamá, ni siquiera con el trabajo de parto. O sea, fue realmente terrible. Quedé, se puede decir que como un poco inválida en ciertos movimientos. Me caí en una ocasión en la calle caminando, ya no podía usar tacones, no podía agacharme, no podía voltear a la derecha. Mi pierna estaba constantemente entumecida. Y después de consultar a dos neurocirujanos y otras personas, pues me dijeron que tenía que operarme. Que tenían que ponerme unas varillas, unos amortiguadores. Entonces, iba a ser una cirugía mayor, además de muy costosa, muy dolorosa. Y la rehabilitación iba a ser de 6 meses a un año. Cuando una de mis hermanas, que fue operada y que no fue tan poco exitosa su operación, me comentó del aplicarme el ozono como alternativa. Entonces, decidí venir a Guadalajara, porque hoy yo radico en la Ciudad de México desde hace 3 años. Vengo con el doctor Miguel Ángel Montoya, me checa, pues yo todavía andaba acogeando con mucho dolor, molestias continuas en la noche, no dormía. Me preguntaba que del 1 al 10 cuál era mi dolor. Yo le decía que a veces era del 6, del 7, a veces del 5, bueno, terrible. Entonces, vine con el doctor, me hace una valoración, le traigo yo mis estudios que me hicieron en la Ciudad de México, donde aparece una hernia, si la verdad no es normal la hernia que tenía, era gigantesca, o sea, se veía derramada, como me oprimía el nervio. Y entonces me dice que sí, que sí, soy candidata para aplicar el ozono, que había un porcentaje muy alto de personas que se recuperaban, aun cuando los neurocirujanos me dijeron que por ningún motivo, que yo no era candidato para esto. Y me explicó que a la hora de aplicarme el ozono, pues la hernia que estaba así de este tamaño era como cuando a un gusano le tiramos tantita sal y se va encogiendo y se endurece, que eso era lo que iba a pasar. Bueno, entonces me hizo la discólesis, me dejó un catéter para que por este mismo se fuera reforzando y día con día ahí me aplicaron el ozono. Esto, si tengo entendido, fue semana y media nada más, lo que me lo aplicó. Yo desde el primer día que me lo aplicó, que sí fue doloroso, obviamente, pero nada que ver con el dolor que tenía, empecé a caminar, empecé a sentarme correctamente, mi dolor que tenía en 7 u 8, disminuyó a tenerlo de repente en 2, en 3, me empezó a hacer las aplicaciones hasta que desapareció. Yo ahorita tengo 2 semanas aproximadamente que terminé todo el tratamiento, ya puedo caminar, puedo decir que tengo mi vida no al 100%, casi, porque voy a empezar ya también a hacer los ejercicios, pero ya no me duele en lo absoluto, duermo perfectamente y estoy haciendo mi vida poco a poco, como lo hacía anteriormente, ¿no? Y empezar a hacer también mis ejercicios, a nadar, a hacer polea, que me dijeron que podía hacerla poco a poco también, caminata y pues con esto a recuperarme nuevamente. Hacer ejercicio 30 minutos diarios, dormir 8 horas diariamente y bueno, llevar una alimentación balanceada, consumir 30 gramos de fibra diariamente es un estilo de vida saludable que todos deberíamos de adoptar. Cahuenga Fibra, Cahuenga Fibra te invita a hacer todo este tipo de cuidados en tu vida diaria. Cahuenga Fibra de venta en tiendas naturistas, farmacias y tiendas de autoservicio. Cahuenga Fibra. En el mundo hay más de 346 millones de personas que viven con diabetes mellitus tipo 1 y 2, de las cuales más de 7 millones son mexicanas. 80% de las muertes por diabetes se registran en países de ingresos bajos y medios. Macho Clinic, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, da a conocer información relevante sobre esta enfermedad, los riesgos de tomar productos naturales y no las medicinas convencionales, las consecuencias al dejar de seguir el tratamiento, la importancia de visitar a su médico los mitos sobre la insulina. Hoy, el tratamiento para la diabetes tipo 1 y 2. Si entendemos que en el proceso de diabetes tipo 1, el problema principal es que las células que producen la insulina están deficientes o han sido destruidas por un proceso inmunológico. Estos pacientes, obviamente, no tienen capacidad de producir insulina. Sin la insulina, no se pueden regular los niveles de azúcar. Entonces, todos los pacientes con diabetes de tipo 1 necesitan insulina para poder sobrevivir. En el caso de las personas con diabetes tipo 2, dijimos que estas personas todavía tienen capacidad de segregar insulina, pero no funciona de la misma forma más eficiente. Entonces, muchas veces la dieta y el ejercicio, perdiendo peso, hacen que la persona se haga más sensible a los efectos de la insulina. Y eso muchas veces en pacientes con diabetes tipo 2, que es leve o que se está presentando en principio, muchas veces es suficiente para mantener los niveles de glucosa normal. Un poquito más adelante, cuando el proceso está más avanzado, se necesitan muchas veces medicinas. Hay medicinas que, en el caso de los pacientes con diabetes tipo 2, su función es sensibilizar a las células del cuerpo al efecto de la insulina, que estos pacientes están produciendo, pero que no funciona tan efectivamente. Entonces, existen tratamientos que están dirigidos a mejorar la sensibilidad a la insulina. Existen tratamientos que están dirigidos a aumentar la secreción de insulina por parte del páncreas. Y últimamente, cuando el paciente está en un estado ya muy avanzado y los niveles de azúcar no están respondiendo, entonces muchos de estos pacientes eventualmente van a necesitar tratamiento con insulina. Pero los pacientes con diabetes tipo 2 muchas veces se pueden manejar por muchos años con medicinas y no necesitan insulina. Los pacientes con diabetes tipo 1 siempre necesitan insulina. NovaPel, excelencia en microtransplante de cabello. ¿Estás perdiendo más de 50 cabellos al día? ¿Hay zonas de tu cabeza donde tu cabello es escaso o de plano ya no existe? Recupera tu aspecto juvenil, porque una imagen dice más que mil palabras. En la actualidad, el microtransplante de cabello es la única técnica que científicamente te ofrece resultados predecibles, reales y satisfactorios. NovaPel, excelencia en microtransplante de cabello. Te ofrece dos técnicas que garantizan corregir tu problema de calvicie. Existen dos técnicas probadas científicamente para la realización de trasplante de cabello. Una es FUE, que quiere decir Folicular Unit Extraction, y esa se realiza tomando de uno por uno de los injertos de los folículos y se trasplantan directamente. La otra técnica es la creada por nosotros o modificada por nosotros, que es Naturalness and Density Session. Esa técnica se realiza tomando un fragmento del cuero cabelludo y en esa técnica se puede obtener mucha densidad y naturalidad en una sola sesión. NovaPel, excelencia en microtransplante de cabello. Solución real y permanente para los problemas de calvicie. Satisfacción garantizada por escrito. Centro Médico Puerta de Hierro. Zapopan, Jalisco. ¿Tienes problemas de calvicie? Registra tu caso y recibirás consultas sin costo y el 50% de descuento en el tratamiento. Y si resulta ser la imagen NovaPel, tu tratamiento. Esa es la invitación de NovaPel. La invitación de NovaPel es para que, bueno, vamos a obsequiar en este momento los 10 diagnósticos. Si tú en este momento estás interesado en saber en qué consiste todo esto, menos un diagnóstico para saber cuál es la evolución de tu problema de lopecio calvicie. Y bueno, en esto consiste este estudio. Te voy a dar los teléfonos, el 3611-0037. 3611-0037. Hay 10 diagnósticos sin costo para las primeras, obviamente, 10 personas que se comuniquen. O al 3642-1902. 3642-1902. Y voy a dar el 01800 para quienes van a visitar la ciudad de Guadalajara y desean un diagnóstico de NovaPel del doctor Ricardo Núñez Verdín. Pues ahí les va el teléfono. El 01800-01800-718-9464. Los teléfonos de NovaPel para que te registres en este momento y puedas llevarte un diagnóstico en este momento. Vamos a la pausa comercial. Regreso con usted a su salud, el programa de los especialistas. Muy bien, bueno, muchas gracias. Voy a dar la página, bueno, el programa anterior para la persona que nos pregunta en relación a los tipos de diabetes. En la primera entrevista nos dio Clínica Mayo, que nos envió esta información. Bueno, es en www.asusalud.tv y con la fecha del martes pasado. Con la fecha del martes pasado. ¿Qué fue qué? Martes 20, ¿verdad? Martes 20 y con esta fecha. Bien, pues estamos llegando a la parte final, amigos. Yo les invito para que nos escriban, participen en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en fin, en cualquiera de nuestras vías. Tú puedes participar. Aquí aparecen nuestros links para que tú hagas ese enlace con nosotros. Participe si puedas sugerir algún tema. En fin, cualquier sugerencia o tema a tratar, pues bienvenidos por parte de todos ustedes. Gracias. Si te gustó el contenido de este programa, muchísimas gracias de verdad por recomendarnos. Gracias. 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 Gracias.